El pintor Enrique Chiu anunció el lanzamiento de su libro Colores de la Frontera, una obra que junto con el documental Mundos sin Muros, fusiona arte y activismo con el objetivo de visibilizar la realidad de las comunidades fronterizas y fomentar la reflexión sobre los derechos humanos. La publicación coincidirá con el Día Internacional del Migrante, que se conmemora el próximo 18 de diciembre, una fecha significativa para destacar el mensaje de hermandad y solidaridad que Chiu busca transmitir. El libro Colores de la Frontera es una ventana a la vida y obra del artista, quien se ha destacado por su compromiso social y su capacidad de plasmar en sus pinturas las complejidades de la vida de la frontera. Durante la presentación, el artista describió el libro como un reflejo de experiencias y emociones vividas en la frontera, un lugar donde la violencia y la separación han dejado huella en niños y comunidades enteras. La obra combina relatos, reflexiones y pinturas que invitan al lector a cuestionar las barreras físicas y emocionales que dividen a las sociedades. En cada momento que podamos de alguna manera reflejarlo, ya sea de esta manera, escrita con un tema de lectura infantil o algo que le va a dar conciencia a los niños, a los jóvenes en su momento de desarrollo, de ver la migración como un tema de apoyo, de lucha, de esperanza, de humanidad. Una de las piezas centrales del libro es el homenaje al mural de la Hermandad, una obra colectiva creada por niños de la frontera. Este mural, según explica el artista, captura la visión de los más pequeños sobre el mundo más justo y pacífico, convirtiéndose en una fuente de inspiración que ha marcado profundamente su trabajo artístico. A través de los colores y las formas, el mural trasciende las obras físicas, enviando un poderoso mensaje de esperanza y unión. En paralelo al lanzamiento del libro, el artista anunció la producción del documental Mundo sin muros. Este proyecto audiovisual busca expandir el mensaje de colores de la frontera, explorando las historias de resiliencia, lucha y esperanza que se viven a diario en la frontera. O sea, siete años y medio, que han vivido gente de todas partes del mundo, o sea, de Argentina, de Brasil, de China, de Nueva Zelanda, de Japón, de Francia. De repente el proyecto del Mundo Fronterizo se convirtió en una actividad icónica para la frontera y para el sur de Tijuana. Cuando llega gente, llegan artistas, llegan reporteros, llegan televisoras grandes, me mandan un mensaje para entrevistarme, para ir a hacer esa actividad, el recorrido sobre el mundo y contarles la historia. Al final por eso hicimos el documental, porque tuvimos que hacérselo a conocer a la gente mejor con algo ya bien editado, bien hecho, bien estructurado. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.